Bienvenidos a la tercera edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Juan Nazario y hoy seré el presentador de este taller, que tiene el nombre de Inteligencia Artificial para Generación de Materiales Académicos, el cual estará a cargo de Román Manuel Huerta Manrique. Román es ingeniero informático de carrera con experiencia en desarrollo de plataformas educativas y un apasionado por la educación. Indicarles que al finalizar este taller habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat ubicado en la parte inferior del Zoom. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIE UPC 2023 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes como Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como arroba innova educa p. Damos inicio al webinar. Bienvenido, Román. Bueno, buenos días con todos. Como dijo Juan Nazario, mi nombre es Román Huerta. A ver, los voy a compartir la presentación. Bueno, el día de hoy les voy a hacer una presentación sobre cómo podemos usar la Inteligencia Artificial para la creación de materiales académicos. Es un tema bastante interesante y, como dijo Juan, mi nombre es Román Huerta. Yo estudié Ingeniería Informática en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego estuve trabajando un tiempo desarrollando plataformas educativas. La educación siempre fue algo que me gustó y por eso me fui luego como parte del programa de liderazgo de Enseña Perú, que para los que no lo conocen es una asociación sin fines de lucro que recluta profesionales de distintas carreras para ir a enseñar a escuelas en algún lugar en el Perú. A mí me tocó enseñar en el COAR PASCO, en Oxapampa. Fui profesor de matemáticas por dos años, una experiencia muy bonita. Y al regresar quería continuar con algo que mezcle mucho la educación y la tecnología, la educación y la programación, que eran mis dos pasiones. Y pues, junto con María Vélez, comenzamos con Crack the Code. Desde que éramos cinco o seis personas, hasta ahora que ya estamos en toda Latinoamérica. Crack the Code en sí es una escuela de programación para niñas, niños y adolescentes, que lo que buscamos es empoderar a los chicos para que aprendan esto de la programación y el uso de la tecnología, en verdad, ¿no? O sea, ahora solo con esto de la IA nos estamos dando cuenta cuán importante es todo esto de siempre estar actualizados en las cuestiones tecnológicas. Y algo que nosotros, junto a María, encontramos es que en Perú, pues, no había nada de educación en cuestiones de programación, de código, lógica computacional. Y pues, nada, empezamos esto, dictamos clases. Ahora nuestras clases son todas virtuales, todo esto por la pandemia. Antes de ello estábamos en un local en Iraflores, pero se hizo todo virtual y eso nos ayudó a crecer. Estamos en toda Latinoamérica y algunos países, en España, en Estados Unidos, tenemos estudiantes. La mayoría de nuestros estudiantes son B2C, clases virtuales síncronas. Y bueno, y también tenemos por ahí convenios con organizaciones y empresas, que es otra de las cosas en las que nos estamos enfocando ahora también. Es un poco sobre mí y dónde ven. Lo que quiero hacer en este taller es aprender unos conceptos básicos. Siempre es importante tener bastante claro algunas cosas sobre lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos usando. Y vamos a aprender unos conceptos básicos sobre inteligencia artificial. Vamos a explorar algunas herramientas de la inteligencia artificial. Y sobre todo, yo sé que ChatGPT es la que todo el mundo ahora conoce y usa. Y bueno, vamos a hacer una creación de los materiales académicos. Si ven, a mí me gusta mucho, por favor, que sí que participen, si por el chat me van poniendo. Si ven de acá los iconos de la izquierda, no sé si se reconocen algunos de ellos. El primero es bastante reconocible ahora, ChatGPT, de esta empresa OpenAI. Y el segundo es el de Bing. Es Bing que, de hecho, después lo vamos a ver un poco más. Este, que es como que la interfaz, o lo que, como Microsoft, que metió un montón de dinero en OpenAI. Este, ahora está haciendo uso de GPT, que es el modelo, para poder tener su propio chatbot, ¿no? También está. Este, los que tienen cuentas, los que tenemos cuentas antiguas de Hotmail, pueden entrar fácilmente. Y bueno, y el último, BART, ¿no? Que es el, el, la inteligencia artificial de Google, ¿no? Que como que salió un poco tarde, pero bueno, por ahí también está. ¿Qué es la inteligencia artificial, no? ¿Qué es en sí la inteligencia artificial? Y bueno, en verdad, la inteligencia artificial es, como dice acá, es un campo, ¿no? Científico y tecnológico que lo que hace es, busca desarrollar sistemas que sean capaces de simular la inteligencia de las personas, ¿no? La inteligencia humana, para hacer algunas tareas, no solamente como lo que ahora todo el mundo conoce, CHGPT y generación de textos, sino diversas tareas, ¿no? Algo muy importante que es, que quiero resaltar, que es que trata de imitar la inteligencia humana, ¿no? No es una inteligencia tal cual. O sea, yo sé, ya, no sé si han hablado, y ya, bueno, y algo que es, ¿por qué hablar de inteligencia artificial? Y de hecho que está muy de moda este tema, y muy de moda la educación, no sé si han visto el programa, yo hace unos días estaba viendo el programa del FIDE, y hay muchas charlas sobre inteligencia artificial, bastantes. ¿Por qué? Porque es el tema como que está muy de, no solo de moda, sino muy importante y que lo podemos usar. Por favor, recientemente estuve en el ISTE, que es una conferencia internacional también sobre educación y tecnología, ¿no? Es gigantesca, 15.000 personas, y el tema principal también fue inteligencia artificial. Este año fue, muchos temas tratan de eso, ¿no? Y ahí había mucha, mucha, digamos, un 40% de los profesores estaban muy emocionados con esto, y eran súper pro de inteligencia artificial en la educación. Un 30%, disculpen, un 30% estaba muy emocionado, el otro 30%, como que todavía la dudaba, y un 40% estaban reaciosos, ¿no? Pero es un tema importante que tenemos que comenzar a nosotros tratar, ¿no? Y es eso, es un software, si quieren así decirlo, que me va a ayudar a poder yo imitar la inteligencia de una persona y poder desarrollar algunas tareas, ¿no? A veces de forma, y normalmente de formas más rápidas, ¿no? Y hasta me va a poder ayudar a tomar decisiones, ¿no? Algo importante es que, ¿cómo se crea la inteligencia artificial? ¿Cómo es que ésta se hace? Esto es algo importante de nosotros saber. Es que, primero, ChatGPT, Bing, VAR, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT y Bing, los dos usan el mismo modelo de inteligencia artificial, o un modelo, o modelos muy, muy similares, ¿no? ¿Qué es este modelo? Pues, lo que nosotros vemos, ChatGPT, Bing, son interfaces, son interfaces. Es más, GPT y OpenAI tienen una librería para los que saben algo de programación, a la cual yo me puedo, yo puedo hacer un programa y conectarme, y yo puedo hacer mi propio chat que use GPT, es decir, que use ese modelo que está por detrás, ¿no? Y puedo ponerlo en internet, no sé. Imagínense, aquí la UPC podría también tener su propio chat, ¿no? De hecho, en ChatGPT vamos a hacer algo parecido, porque necesitamos usarlo para nuestros estudiantes. Pero eso que está por detrás, eso es un modelo. Se llama así, ¿no? El modelo de inteligencia artificial, GPT, en este caso, ¿no? Hay las versiones GPT 3, 3.5, Turbo y 4, ¿no? Por ejemplo, BART usa otro modelo de inteligencia artificial, ¿no? Y por ahí hay otros, habrán escuchado de Lama y muchos más, ¿no? Pero, ¿cómo es que se hacen esos modelos? Esos modelos son software que necesitan mucha cantidad de datos para ser entrenados. Esa palabra entrenar, entrenamiento es clave. ¿Por qué? Porque es, imaginen que es un primer, es como un bebé, ¿no? Tú armas un software con muchos parámetros, muchos parámetros, muchos variables, y lo vas entrenando, lo vas entrenando, le vas pasando datos, y el software va aprendiendo cómo cambiar esos parámetros, cómo cambiar muchos valores, pero cuando les digo muchos datos, es una inmensa cantidad de datos, ¿no? Y va aprendiendo, va entrenándose, va entrenándose, va entrenándose, y va cambiando cada valor de los parámetros, y estos parámetros también son millones de parámetros, que lo que sucede es que cuando, como que va afinándose, y cuando lo entrenaste al final, y bueno, vas viendo también qué nivel de confiabilidad tiene, ¿no? Si es que se equivoca o no, cuánto se equivoca, y cuando termina el entrenamiento, pues tienes una cantidad, o una cantidad de, como, aceptable de confiabilidad, ¿no? Porcentajes de confiabilidad que después se lo puede usar, ¿no? Se pueden, se mejoran los modelos, sí, se mejoran, por eso las versiones 3, 3.5, 4, bueno, vino desde la 1, 2, ¿no? Pero algo importante de saber, y algo también nos tenemos que saber, es que esto, el entrenamiento de una inteligencia artificial como GPT, es algo bastante caro, o sea, bastante caro, se hablan de millones de dólares cada vez que lo entrenan, ¿no? Por consumo de energía y muchas cosas, bueno, las máquinas que necesitan. Y otra cosa importante, como les decía, es la data, la data se necesita data, muy, bastante información. ¿De dónde sale la información, esa data? Pues, por ejemplo, para GPT, que es la que más se conoce, son páginas web, ¿no? Es decir, se ha recorrido todo el internet para poder sacar información, de diarios, revistas, publicaciones, libros, ¿no? O sea, GPT se han leído todos los libros a los que se puedan acceder, ¿no? Y póngase así una interrogación porque hasta no se sabe qué más data hay, ¿no? Y eso es algo importante también para nosotros, de saber qué data nosotros, qué datos ponemos. Por ejemplo, las redes sociales ya comienzan a tener datos, ¿no? Entonces, toda la información que tiene GPT en este caso, o los modelos, son de data que nosotros mismos le damos, ¿no? Y, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, la inteligencia artificial solo tiene información que nosotros le hemos dado, o que sus creadores le han dado, ¿no? Y cada vez que se quiera volver a enseñar más, pues se tiene que reentrenar a estos modelos, ¿no? Y acá hay un tema, con la data que nosotros le pasamos, tienen todos estos vallas, todos estos sesgos que nosotros mismos tenemos, ¿no? Hace, yo sé que ahora GPT ha sido toda esta revolución, echa a GPT cuando vino, revolucionó todo y todo el mundo comenzó a hablar de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial viene existiendo desde hace muchos años. No sé si por ahí ustedes recuerdan que, si no me equivoco, fue Microsoft que sacó un bot de inteligencia artificial, lo puso en Twitter, ¿no? Y cuando comenzó, luego comenzaban a preguntarle cosas, comenzaban a tuitear, y por ahí decía que iba a acabar con la humanidad, y tenía su diálogo, su mensaje tenía un tono racista, misógino, ¿no? Y tenía todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque como son entrenados con información que se genera todos los días, ¿no? A veces no discrimina bien, y pues puede tener, puede actuar como actuaría cualquier persona humana, a veces, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y en esto de los datos también, es que tienen que ser ordenados, y por eso hay mucha gente que está trabajando, uno de los, de las, como que de los rubros ahorita más, que tiene mucho futuro, es el generar datos, ¿no? O el, el obtener datos, ¿no? Todos los que usan Google Assistant, o Sirius, o los que usamos, porque también usamos Google Assistant, pues tal vez nos están escuchando siempre, y siempre están guardando datos de todo, donde estamos, que se escuchan a nuestro alrededor, ¿no? Pero bueno, todo eso sirve para entrenar la inteligencia artificial. Y eso es lo que es en sí un modelo, ¿no? Recuerden siempre, el modelo es lo que está por detrás, y es lo que va cambiando, tal vez para yo poder usarlo, ¿no? ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial en la educación? Hay bastantes, es algo que está muy en desarrollo, por ahí hay algunos, hay reuniones en Stanford, hace unos meses hubo una, donde se juntaron gente de distintas áreas, para conversar cómo usar la inteligencia artificial en la educación, y cada vez se está habiendo conversatorios, ¿no? Este tipo de conversadores también nos sirve, porque se están teniendo experiencias, ahora con los profesores, de cómo usarlas, ¿no? O sea, cada uno de nosotros podemos ser bastante pioneros, al usar de una u otra manera la inteligencia artificial. Pero tres áreas en las que, o tres usos que se proponen, es la creación de contenidos de manera más rápida y variada. Como les dije, estos modelos de inteligencia artificial son entrenados con infinidad de datos, millones de millones de datos, o millones de, imagínense, de papers, de conversaciones, de exámenes que encuentran en internet, de libros, pueden ser no solamente novelas, sino libros de texto de distintos temas. Entonces, tiene mucha variedad de información, ¿no? Y puede, entonces, como que, si nosotros pudiésemos tener la oportunidad de leer todos los libros de un tema específico, poder tener y saber toda esa información, y tenerla muy como que a la memoria, y no memorizarla, ¿no? Entonces, por eso, nos puede ayudar, y ahora vamos a hacer algunos ejercicios de esto, para ver cómo es que funcione, cómo, cómo vamos a usarlo, ¿no? Otra, otro uso es uso de tutores inteligentes, para apoyar a los estudiantes, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, nosotros estamos buscando hacer, y es que, poder generar un chatbot, donde le podamos preguntar al chatbot sobre las clases, o sobre el tema que nosotros estamos haciendo, ¿no? Me pueden decir, Román, pero eso yo lo puedo hacer en ChatGPT, o yo lo puedo hacer en Bing, o en Bar, o en otro que, uno nuevo que ha salido, que se llama Claude, ¿no? C-L-A-U-D, Claude 2, también, véanlo, también está, dicen que yo lo he probado un poco, no tanto, pero dicen que es muy prometedor, este, pero me pueden decir, pero ya ellos lo hacen, sí, es cierto, ya lo hacen, pero, tal vez que nosotros necesitamos algo mucho más específico, ¿no? Más específico, con datos que tal vez, nosotros hayamos dado en las clases, ¿no? O nuestra institución, tenga datos que tal vez no fueron abiertos, no fueron, como que entrenados por GPT, o el modelo que se tenga, ¿no? Entonces, imaginen que nosotros podemos reentrenar, y aquí hay un concepto que se llama fine tuning, que es como que entrenar los modelos de nuevo, con los datos que nosotros tenemos, y pues generar, imagínense un chat, que nosotros tenemos una clase de 30, de 30 alumnos, imagínense, ¿no? 30 estudiantes, y queremos como que apoyar a cada uno, es complicado, ¿no? Es complicado ir por cada uno, y resolver las preguntas de todos, ¿no? O nosotros sabemos, y para eso, verdad, algo que me he olvidado, quiero saber, y si por favor en el chat me pueden poner, eh, quiénes son profesores, y profesores, si de universidad, de colegios, por favor, si me lo pueden poner por el chat, pongan colegio, universidad, nada más, porque si me gustaría más o menos saber con quién, con quién estoy conversando, ya, la mayoría son de universidad, listo, por acá tengo un representante de colegios, ya, ok, entonces, imaginen que tenemos nuestras, nuestras aulas, pues, de, no sé, de 30 estudiantes, de 60 estudiantes, y queremos, eh, poder, darles más, este, retroalimentación, o ayudarlos, ¿no? Y sabemos muchos que, muchos estudiantes, y las edades, cuando recién entran a la universidad, tienen una vergüenza de su voz, una vergüenza de hablar, ¿no? Este, a ver, y nunca levantan la mano, ¿no? Pero sí, tal vez se les es más fácil, preguntarle a un, a un tutor, ¿no? A un tutor, a un chat que tengan ahí, y decirle, oye, ¿no entendiste la clase? ¿Cómo va a funcionar? No es lo ideal, lo sé, lo ideal sería que, levanten la mano y le pregunten al profesor, porque tal vez sus demás compañeros, también tienen la misma duda, ¿no? Pero imagínense, no lo hacen, o, o fuera de, de, de las aulas, tienen estas dudas, sí, Roman, pueden ir a un libro y buscar, tal vez sí, pero tal, tal vez no lo hacen, ya los chicos, ahora no tienen, tienen todo muy inmediato, ¿no? Y uno puede decir, ya, pero lo estás alimentando, su deseo de inmediatez, pero a veces lo quieren, y no van a ir a buscar un libro, no van a hacer, entonces tal vez un, un tutor, ¿no? A que le pregunten, y ese tutor, podemos hacer, se puede hacer que le responda, y le diga, y anda, y puedes encontrar esta información, en este, este libro, ¿no? O estas son las fuentes, ¿no? Entonces, eso es también, uno de los usos que proponen, para la inteligencia artificial, ¿no? Y lo otro es, personalizar, personalizar, los contenidos, ¿no? Y los ejercicios que, que sean los estudiantes según el nivel, ¿no? Ahora, ahora le vamos, vamos a hacer nosotros una actividad, por, eh, los que, eh, no tienen, chat GPT, si pueden ir abriendo, si pueden ir registrándose, este, vamos a usarlo, pero la idea es, pedirle a la inteligencia artificial, que te ayude a generar ejercicios, y le puedes decir que, con qué niveles, ¿no? Le puedes decir, mi estudiante, no sé, del uno al cinco, esté en un nivel dos, puedes hacer un ejercicio para él, ¿no? Y después, o generar más ejercicios de distintos niveles, ¿no? Vamos a hacer algo ahora, sí. Y bueno, y vamos a, a ver para, cómo crear contenidos, ¿no? Cómo crear una clase. Yo sé que muchas veces, eh, cuando nosotros ya hemos dictado por bastante tiempo, ya tenemos nuestra, nuestras sesiones, ya lo tenemos todo listo, ¿no? Pero muchas veces que tenemos nuestro concurso nuevo, o queremos, no sé, cambiar algo, hacer algo distinto, ¿no? ¿No? ¿Qué, qué información necesita, necesitamos para empezar a crear una sesión de clase, ¿no? Y qué información necesitamos nosotros, si nosotros lo hiciéramos, y qué información necesita la, la, la inteligencia artificial, ¿no? O sea, podemos preguntarle, podemos preguntarle a Chayipiti, qué es lo que necesita, ¿no? y ahora vamos para allá, permítame un momento que, voy a, a ver, disculpe, no, ya, 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 listo, a ver, les comparto la pantalla, eh, esa es, bueno, nosotros tenemos una versión pagada de Zoom, lo pueden hacer, disculpen, de Chayipiti, lo pueden hacer si quieren, igual en la versión pagada, la diferencia es que la versión pagada te da acceso al, al nuevo modelo, como que al último que se ha usado, que es, el 4, eh, yo también puedo hacerlo con 3.5, ¿no? Bueno, para que conozca un poco a 4, es muy similar, vamos a, a preguntarle, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, le digo, y, y, y a veces es hablarle a la inteligencia artificial, como, imagínense que tienen una persona que les va a ayudar, a, a hacer sus contenidos, ¿no? Tienen, no sé, un asistente que les va a ayudar, ¿no? Y tal cual, tal cual es eso, no necesito ser, eh, una sesión, de clase, para mis estudiantes, de los primeros, años de universidad, o bueno, del primer año de universidad, imagínense, ¿no? Del primer, año de universidad, ¿no? Le pregunto, ¿no? ¿Qué, qué información, necesitas, para ayudarme a hacerlo? O sea, le estoy preguntando a Chedipiti, ¿qué es lo que necesita, ¿no? ¿Qué información necesita? Y miren, y me dice, oye, necesito la asignatura, el tema, el tema que se va a dedicar, ¿no? ¿Cuánto dura la clave, el objetivo del aprendizaje? O sea, todos los que editamos, recordamos esto, que siempre dicen los objetivos del aprendizaje, ¿qué es lo que se quiere aprender en la sesión? Pues ya, oye, necesito eso, ¿no? Recursos disponibles, ¿no? Si tengo algún recurso ya, que ya tal vez haya usado, ¿no? Es decir, se lo puedo pasar, ¿no? Algún estilo de enseñanza, cómo prefiero que sea la clase, ¿no? Y el nivel de conocimiento de los estudiantes, o sea, necesita, él mismo me está ayudando, a poder yo decirle, cómo es que, cómo es que puedo, cómo es que va a ser mejor su trabajo, ¿no? Necesita toda esta información. Entonces, pues, se la voy pasando, y esto, si dan cuenta, no estoy ahorita generando todavía ningún contenido, pero lo que estoy haciendo, es que estoy poniendo en contexto, estoy poniendo en contexto a ChangePT, para que me pueda ayudar, ¿no? Es como, imagínense que tengo una persona que sabe mucho de muchas cosas, sabe bastante de muchas cosas, ¿no? Y entonces, ya nos va, ya nos va, ya, pero viene, y le digo, oye, hazme una sesión, me va a decir de qué, ¿no? Y como, ¿qué tipo tienes, para, o qué tipo de enseñanza das, ¿no? Y de qué años son tus sesiones, todas esas cosas se necesitan, ¿no? Dice, ah, acá dice sobre la programación, ¿cómo aprende? ¿A qué edad de? Ya. Luego voy con esa pregunta, Carlos, este, creo que es un poco más por el, por lo de la empresa de, ahora vemos, hay algunas cosas muy interesantes para poder hacer aquí en, pero luego vamos con ello. Entonces, yo he preparado, yo tengo por aquí una, una, un pront, y esto es algo que les quiero explicar, ¿qué son los pronts? Los pronts son, esto que nosotros ponemos aquí abajo, la información que escribimos aquí abajo sobre, cómo le pedimos a la inteligencia artificial, lo que queremos, lo que queremos es muy importante, es muy importante, y es también, es una buena práctica el comenzar a guardar estos pronts, ¿no? El comenzar a tener una base de datos, o imagínense, después les voy a enseñar lo que hicimos nosotros en Crash the Code, una base de datos con pronts para saber qué cosas me puede dar, ¿no? Entonces, miren, yo le, voy, ahorita voy a un poco ignorar esto, y yo he hecho un pront aquí, un poquito grande, que puede ser así, en verdad, no tengan temor de escribirle algo gigante acá, o sea, tiene un límite, sí, no recuerdo ahorita cuánto es en Chai APT, tiene un límite, pero no, no es poco, ¿no? Entonces, yo les estoy poniendo en un, en un contexto, en él, miren, es un desarrollador de contenido académico, especializado, ¿no? En el curso de física, les estoy diciendo que es que, para estudiantes en los primeros años de universidad, ¿no? Les digo, en mi clase tengo 30 estudiantes, cada sesión dura 90 minutos, ¿no? Y mi clase se divide en cinco partes, ¿no? Y le pongo ahí en qué parte se divide, ¿no? La introducción, la explicación del concepto, desarrollo de ejercicios prácticos, miren, por ejemplo, ahí yo me equivoqué, tengo una falta ortográfica, es más, o sea, sabe que me equivoco, sabe que no quise decir práctivos, sino prácticos, y lo va a entender, ¿ah? Pero claro, y además, hasta si quieren ustedes, le pueden poner desde un inicio, oye, siempre que tengo una falta ortográfica, este, házmela anotar, ¿no? Para que, por ahí, no sé, a veces sirve para uno, yo he sido pésimo en ortografía antes, entonces, me ayuda, ¿no? y le pongo, miren, qué partes tiene, qué partes tiene mi clase, y abajo, le voy a, o sea, le explico, ¿no? Mira, en la introducción, explico qué cosas se va a hacer en la clase, ¿no? En esta otra parte se hace tal, y hasta le digo por ahí, que la parte de, de desarrollo, o trabajo de los estudiantes, en desarrollo de ejercicios propuestos, es la más importante, y que se tiene que tomar tanto tiempo, o sea, doy todo el contexto, ¿no? Y ahora le digo, ¿no? El tema que quiero, es más, yo le puedo, si quieren, hasta dejar de, disculpenme, yo le puedo, si quieren, todavía no dar eso, sino solamente darle, voy a no le voy a dar eso, solamente le voy a dar, ya, darle el contexto de cómo es que yo hago mis clases, ¿no? Y hasta me va a tratar de, de dar como que, un esquema de, de una clase, por ejemplo, hay meses sobre las leyes de Newton, ¿no? Del movimiento de Newton, y me da, cómo es que debería ser, por ejemplo, la introducción, por ahí, cómo debería ser la explicación, o sea, ya me va dando algo, sé que no le he dado yo todavía el tema, pero como que, es proactivo, me va dando algo de, de lo que yo, ese, podría ir haciendo en una clase, sobre las leyes movimiento de Newton, ¿no? Eh, y, 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 ven que es para cada parte de la clase que yo le dije, si ustedes pueden poner ya su, su, eh, plantilla de clase de cómo es, y, 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 y eso le va a ayudar más, ¿no? Entonces aquí le digo, lo que le digo, el tema que quiero tratar hoy, es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Que, el objetivo de la clase, es que los estudiantes aprendan, en qué situaciones, puedan usar, este, este, estos conceptos, o este concepto, para resolver, eh, situaciones en la vía diaria, ¿no? Por favor, le digo, por favor, dame una estructura, de, la sesión, según la, la, bueno, la plantilla que te pasé antes, ¿no? Y ya, ya le estoy pidiendo algo más específico, que, que es lo que yo quiero, ¿no? Y entonces, aquí me va a ayudar, y miren, y me pone, me comienza de nuevo ya, a poner, como la estructura de la clase, eh, con, con lo que yo le he pedido, ¿no? Sí, ahora, ahora, ahora les comparto los pros, no se preocupen, ahora les comparto los pros. Se los voy a poner, ahorita aquí, por el chat, disculpen, perdón, un momento, mientras me va generando, se los voy a poner por el chat, y les digo, cuando, ahí, ahí le puse, el, el prompt, ¿no? Y, por ejemplo, este fue el, el segundo prompt que le puse, en el chat se los estoy compartiendo, en el segundo le dije, sobre qué tema específico quería en ese día, ¿no? Y miren, y ya, y ya me generó, una clase. Y acá viene, un, un, una discusión, no es como que uno puede decir, oye, pero yo puedo hacer esto, lo puedo hacer, o sea, si yo sé del tema, lo puedo hacer fácilmente. Es cierto, lo único, lo, lo, lo bueno que tiene eso, que me ayuda a estructurarme de alguna manera, que tal vez yo ya tenga una plantilla, bueno, yo lo lleno y ya está, pero también me, me da hasta un poco de nuevas ideas. De nuevo, recordemos que esto ha sido entrenado, usando miles de miles, diría, millones de textos, y textos de todo tipo académicos, y me va a poder dar algunas ideas sobre algo más, que tal vez yo me estaba olvidando de explicar en las clases, o, no sé, o ejercicios, ahora vamos a ver cómo es que me da ejercicios, y me da estas, esas buenas ideas, ¿no? De, de cómo hacer cosas, no sé, nuevas, cosas que tal vez no se me habían ocurrido, ¿no? Entonces, como ven, me dice eso en la introducción, por ahí, miren, hasta me va dando las fórmulas, ¿no? Me va poniendo las fórmulas, tal vez yo las sé, y soy profesor de física, no, o sea, puedo hacerlo, pero me van diciendo como, ¿cuánto tiempo más o menos para cada, cada parte? Como les dije, yo le dije, no, 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 no lo leí antes, pero la parte más importante era la del desarrollo de, de los ejercicios propuestos, y es la parte que le pone más tiempo, ¿no? 30 minutos, ¿no? Y entonces, yo ahora le quiero pedir, ¿no? Ah, bueno, yo ahora quiero, quiero saber, por ejemplo, ¿no? Oye, para, desarrollo de ejercicios prácticos, ¿no? O bueno, para la introducción de, la explicación de conceptos y fórmulas, por ejemplo, ¿no? Le puedo decir, ayúdame a, por ejemplo, a explicar las fórmulas, explicar de dónde proviene cada fórmula, fórmula, con un ejemplo de uso para cada una de ellas, ¿no? Entonces, y ahí, dice, por supuesto, ¿no? Entonces, y me va poniendo las fórmulas, ¿no? Los principios, ¿no? Esta fórmula, la de la velocidad final, ¿no? Es la velocidad inicial, la aceleración por tiempo, y por acá, me va explicando que, de dónde sale, cómo sale, o sea, lo va haciendo. De nuevo, yo lo podría hacer, sí, pero se dan cuenta cuánto tiempo, tal vez, me hubiese demorado en escribir y hacer todo esto, y ahora eso lo está haciendo. Si es cierto, que no es que voy a copiar y pegar, o tal vez si copio y pego y lo dejo así, no, porque sí hay cosas que se equivocan, y ahora vamos a ver algunas, ¿no? Pero miren, ya me va dando una fórmula, y me va dando algunos ejemplos que me podrían servir para explicar esto mejor, ¿no? A veces, nosotros obtener ejemplos, obtener esas ideas de cómo explicar, son las cosas que más nos demoran, pues la va haciendo más rápido, ¿no? Y ahora, miren, les voy a pedir algo. Voy a copiar esto. Y le voy a poner, ¿no? Para el punto 3, desarrollo de ejercicios prácticos, bueno, disculpen, para el punto 4 era, para el punto 4, por favor, yo siempre les quiero por favor, no, tiene que, por favor, pero bueno, por favor, este, dame, eh, tres ejercicios, eh, ejercicios, eh, donde los estudiantes tengan que interpretar el texto para poder obtener los datos y resolver, y resolverlos, ¿no? Eh, resolverlos. Y le puedo decir, ¿no? Eh, quiero que cada ejercicio sea de un nivel distinto, desde inicial, desde básico, básico, avanzado, ¿no? y entonces le estoy diciendo qué es lo que quiero, eh, cómo quiero hacerlo, ¿no? Sí, ahora justo, Evelyn nos pone algo, eso del facilismo, y ahora vamos a, a hablar de ello, ¿no? Miren, me da, tres ejercicios, ¿no? Tres ejercicios, que si no, yo sé que si no usasemos el Chagipiti, por ejemplo, en este caso, lo que haríamos es tal vez ir a buscar a un libro, ¿no? Y tenerlo, o nosotros mismos inventarlo, o sea, yo me acuerdo, cuando estaba en el core, yo creaba, me gustaba crear mis propios, este, mis propios problemas, mis propios ejercicios, y me tomaba horas, un par de horas para hacer un solo ejercicio, ¿no? Porque quería que se haga bien, chévere, bonito, pero ahora, tal vez ya tengo la base, ya no me demoró un par de horas, me demoraría tal vez media hora, 15 minutos, esa es la idea, tomarlo como algo, una base para hacer todo eso, ¿no? Y miren, y acá, tengo, ya me da, tres ejercicios con tres niveles distintos, y eso es lo que les decía hace un rato, de cómo yo puedo, crear contenido, para cada nivel, en mi salón, yo me he dado cuenta, que tengo dos o tres niveles de estudiantes, grupos de niveles de estudiantes, en cuanto a conocimiento, entonces, no me sirve tener ejercicios muy difíciles para todos, porque sé que tal vez los que todavía no, no tienen, no han entendido los temas, ¿no? o siendo complicado, no lo van a poder hacer tan fácil, ¿no? Entonces puedo comenzar a crear ejercicios de nivel, distintos niveles, y es algo que antes tal vez lo hacía, pero me tomaba muchísimo tiempo, lo puedo hacer mucho más rápido, ¿no? Ahora, aquí, aquí viene algo que, que yo quiero, que quiero que se den cuenta, miren, o que vean, les voy a decir, ¿no? Por favor, dame la solución, para cada, cada uno, de estos ejercicios, y me elevar, ¿no? Y me elevar, en el ejercicio uno, ¿no? los datos se tienen, son estos, ¿no? Y me da por ahí las fórmulas, ¿no? Este, cómo sustituimos tal, por tal cosa, y se hace de tal manera, ¿no? Ahora, no, ahora no, bueno, no sé si ahora se equivocará, hace, cuando estaba preparando la, la, todo para esta charla, y ahora se los enseño, mire, me está explicando, es más, me explica cómo es que se hace, ¿no? Eso, eso le puede servir mucho a los estudiantes, para que ellos practiquen, ellos podrían pedirle a la, el muchachistico, un ejercicio, ellos tratar de resolverlo, y después que les dé la solución, ¿no? Me pueden decir, Román, pero también tú le podrías dar el ejercicio, y te dar la solución. Sí, es cierto, pero quiero que vean, mientras va generando acá, les voy a, compartir por aquí, a ver, que termine, bueno, que genere, eh, eh, miren, les voy a compartir por aquí, algo que, uno, eso es lo que quería, ah, aquí está, ya, miren, yo, le pedí a Chayipiti, algo parecido, para ir probando esto, de lo que les iba a enseñar ahora, y acá les dije, le dije igual, ¿no? Le dije que me dé tres ejercicios, ¿no? Y miren, y me den los ejercicios, y le dije luego, por favor, dame las respuestas, las dos primeras, bien, y miren este ejercicio tres, la respuesta del ejercicio tres, no sé si alguien por ahí, este, será profe de física, profesor de física, o reconocimientos, o se los recordará, más que nada, pero, este, este era de, de un tren, ¿no? El ejercicio era de un tren, que está yendo a 40 metros por hora, por segundo, no, sí, 40 metros por segundo, y se da cuenta que hay un, este, en las vías del tren, hay como un bloqueo, ¿no? Algo que está bloqueando las vías, entonces, este, frena, y, y comienza, frena para poder, para no chocar, y después de 20 segundos para, ¿no? Entonces, acá, y la pregunta era, ¿no? ¿Cuánta distancia se ha recorrido? ¿No? Y miren, y la distancia que se ha recorrido por acá me dice, después que es cero, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso, dije, este, ¿cómo va a recorrer cero? Si frena, no frena ahí mismo, ¿no? Y hay una aceleración negativa, es más, la aceleración negativa la obtuvo por aquí, antes la obtuvo, por ahí decía que era menos dos, no me acuerdo dónde está, pero la obtuvo, ¿no? Entonces, es como que, qué raro, ¿no? Dije, eso no está bien, ¿no? Y yo le dije, oye, ¿estás seguro, estás seguro de la resolución del ejercicio tres, ¿no? Sobre todo en la parte, bueno, en la parte A, pues la aceleración no es cero, le dije, ¿no? Ya que estás frenando, porque la había puesto cero. Ah, me dice, no, disculpa, tal, y me da otra aceleración, menos cuatro, y luego me dice que había recorrido, por ahí algo menos, o que había recorrido cero. Entonces, de nuevo, es preguntarle, y miren, y me da acá, me dice que lo que recorre son 7200 metros, 7 kilómetros, rarísimo, y cuando me puse a evaluar acá, si se dan cuenta, está tratando de multiplicar menos 20 por 40, bueno, sale 800, pero hice 800, disculpen, menos 20 por 400, ¿no? Y ese 400 es donde sale, ¿no? Con recorrido cero cuadrado, pero bueno, pero, y este menos 20 es donde sale, ¿no? Y aquí es que no multiplicó bien, y salió eso mal. Entonces, ¿a qué voy? No es, no es del todo preciso. Por eso es que, claro, no me puedo confiar, y uno puede, me podría decir, hermano, pero entonces, no me está ayudando, porque tal vez me tengo que poner a revisar, si lo está haciendo bien. Es cierto, sí, hay que a veces revisar, pero aún así, nos toma menos tiempo. Nosotros, en CrackleCode, sé que tal vez no somos universidad, pero hemos hecho experimentos para ver el tiempo de desarrollo de un material con inteligencia artificial, y el tiempo de desarrollo de un material sin inteligencia artificial, ¿no? Y con inteligencia artificial, hemos hecho todo este trabajo igual de verificar que está todo bien, y nos ha tomado en promedio un 60% del tiempo que nos tomaba hacerlo sin inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro, lo hacen igual personas que saben del tema, ¿no? Pero también son personas que saben del tema las que normalmente son el contenido, ¿no? Entonces, sí, exacto, por ahí nos comentan que, claro, no hay que confiar, ¿no? Pero sí, sí nos ayuda, igual nos suele disminuir el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es algo que, ya tengo mi clase, tengo mis ejercicios, por ahí les puedo pedir más cosas, ¿no? Entonces, permítanme que les voy a partir la presentación, está, entonces, ya le hemos preguntado a Chai GPT, ¿no? Le pedimos ayuda con ejercicios, ¿no? para que enseñe a hacer las prácticas y las clases, y ahora, eh, sí, ahora, justo eso, Guadalupe, Guadalupe me pregunta si en Chai GPT puedo preguntarle, ¿o GPT me da las fuentes? GPT, no, lamentablemente GPT no es bueno para las fuentes, y en verdad, a veces, muchas veces la inteligencia artificial no es buena para las fuentes, ¿por qué? Porque hay un tema que se llama alucinaciones, de los cuales vamos a hablar luego, pero, Bing, que es otra herramienta, ¿ya? y ahora se las voy a enseñar, luego se les enseñó Bing, si me da fuentes, si me da fuentes, me dice de dónde sacó la información, ¿no? Pero ahora, yo quiero que ustedes practiquen, por favor, yo quiero que ustedes intenten, ustedes con sus propias, los propios temas de sus clases, entremos a Chai GPT, entremos al Chai GPT, y probemos con esos, ahí yo les pasé, yo les pasé arriba, el, un PROM, el PROM que yo hice, si quieren prueben ese PROM, modifíquenlo, eh, cámbienlo, y probemos, y díganme qué cosa es, eh, qué cosa, qué, de dónde pueden, pueden, este, o qué es lo que resulta, ¿no? Por ahí Oscar dice que sí, da biografía, no, no estoy seguro Oscar, la última vez que yo vi no, pero tal vez ahora ya da toda la bibliografía, ¿no? Chévere, Oscar dice que sí, bueno, busquémoslo ahí, eh, entonces, eh, vamos, vamos a, a GPT, dejo un momento de compartir, y probemos, y me van contando, qué tal les, les sale a ustedes esto, ¿no? No sé si, o por ahí alguien quiere comentarnos algo, o tienen alguna otra pregunta, pero, si me gustaría, por favor, que todos pueden ir un momento, a Chayipiti, y, y preguntarla, e ir haciendo estas preguntas, o ir haciendo su sesión, pruébenlo, y cambien, cambien los prompts, cambien los prompts, sean más específicos, muchas veces, hasta repreguntarle, volver a decirle, este, esto no me gusta, lo puedes cambiar así, hágalo, ¿no? Y la idea es tener algo, ahora, ahora les voy a compartir algo que nosotros hicimos, pero vamos probándolo, mientras que yo les comparto algo. Gracias. El profesor Freddy Núñez, ahorita voy a poner el link, el, el chat y Piti, para que pueda, ah, ok. Sí, ahí lo estoy poniendo, Román, no te preocupes. Gracias, gracias. Ahí pueden, este, pueden crear su, su cuenta, asociando inclusive a su, si tienen ya una cuenta ya Gmail, pueden reutilizarla y también, ¿no? Y también otros. Ok, Freddy. Ahora, disculpen que me estoy buscando esto, aquí quiero mostrarles, que es lo que, una de las cosas que hicimos, una de las cosas que hicimos. Gracias. 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 Miren, mientras van probando, les quiero enseñar eso. No, a ver. Ah, me van poniendo una, me van a echar algunos comentarios por acá. Hay puntos que debería estar, los docentes suelen obviarlos. Sí, a Daniel, por ejemplo, le ha funcionado. Yo solicité que redactara un texto de 250 palabras acerca de una causa de los desastres naturales, pero vi un texto, pero no vi un texto preciso como yo quisiera. Claro, por ejemplo, Evelyn, intenta decirle, tu texto no es muy preciso, me gustaría que trates tal, tal tema. O sea, es como ir mejorándolo. Yo sé que a veces es un poco tedioso, pero luego vas, tal vez tu pron, le pones, lo podrías haber puesto, quiero que me digas, que trates este tema, este otro y este otro, o que menciones estas cosas, ¿no? Y por ahí sí pueden servir. Y se puede ver diferencia en las respuestas de 24. Justo a, a no sé, unos días. Sí, es cierto, ¿no? Claro. Inclusive, agregar unas armas. Ok. Se ve. Miren, yo les quiero enseñar esto. Esto es algo que nosotros hemos desarrollado con el equipo académico en Crowd2Go. Eso sí, no se los puedo convertir. Pero, no sé, ya tomen pantallazo por ahí. Pero, ¿qué es? Es en sí, es una guía para nosotros cómo hacer el material, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasó, no? Dice, se tiene una idea. Tenemos una idea para hacer algún curso, ¿no? ¿No? ¿La guía qué me puede ayudar a hacerlo? ¿Con qué herramienta? ¿Qué prompt puedo usar? ¿No? Después, buscar plataformas para ver, ¿no? Plataformas también me puede ayudar la guía, ¿sabes? Si hay alguna plataforma. Es que nosotros enseñamos programación, tecnología, ¿qué plataformas nos pueden servir, ¿no? Este, esto, por ejemplo, la guía no me va a ayudar, o al menos pensamos que no nos podría ayudar. Acá no hay nada. Pero después, búsqueda de videos. Esto era para un curso de diseño gráfico, ¿no? Pero por ahí, digo, búsqueda de diseño de videos tutoriales. Pero le puedo decir a HPT que me genere un tutorial, ¿no? Y tal vez yo eso después cogerlo como proyecto. Y entonces, si van a dar cuenta, acá para cada parte de lo que yo quiero hacer, pues, le he creado un prompt, ¿no? Le he creado un prompt y le, este, sorry que no les puedo pasar el documento, pero, ya sí, por ahí alguien le tomó pantallas a HR, pero le he creado un prompt a cada parte que yo quisiera hacer, ¿no? A la introducción, o a la creación de sesiones, o a la creación del sílabo, al, no sé, al dividir los tiempos de cada clase. O sea, y ya estoy creando estos prompts que me van a servir, que después lo voy a hacer prompts mucho más generales para después hacer para cualquier clase, ¿no? Imagínense que le doy toda esta información y le digo, el tema es tal, o el curso es tal, y me comienza a hacer todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si es un trabajo de ir mejorando estos prompts, de ir mejorando. Por eso, no sé si han escuchado esto del prompt engineering, ¿no? Hace unos meses, cuando decían prompt engineering, decía, no te pases. Decían, ¿cómo van a hacer? Pero, más o menos, sí, es un tipo de conocimiento que tenemos que comenzar a tener, de mejorar los prompts, qué le digo, cómo le digo, y tal vez va a ser un poco complicado después que, ahorita estoy usando GPT, después uso bar, después uso este otro, tal vez voy a tener que cambiarlo, tal vez, pero sí tener algo así, como que ir mejorándolo, y poder guardarlo y reusarlo, me va a servir, ¿no? Es importante la selección de verbo, sí, para ser solicitado, exacto, ¿no? Va a depender mucho de la manera que solicitemos la información. Sí, suele depender de cómo la solicitemos o qué cosas decimos cuando solicitamos la información, ¿no? Es muy importante, pero les recomiendo, hagan un documento como este, les he mostrado, donde para cada parte, pues, van poniendo un prompt y lo van mejorando. Este documento es un documento vivo que va a ir mejorando, va a ir cambiándolo, por eso los van a ir usando y van a ir mejorándolo para que, pues, podamos tener ese, se pueda hacer mucho más rápido. Pero con esto, les decía que la realización de las sesiones, o nosotros contamos como un curso en general, nos ha bajado hasta un 60% del tiempo de que emborábamos antes, ¿no? Y es por la primera vez, cuando nos acostumbramos a usarlo, tal vez bajará más, ¿no? Pero bueno, o sea, ya por ahí algunos me estaban contando que les fue, creo que bien, las creaciones de sus materiales. Y ahora les quiero enseñar otra cosa que vamos a ir viendo. Y podría hacer evaluaciones, ¿no? Podría hacer evaluaciones para, para, con GPT, ¿no? Por eso. Bueno, primero, lo que tenemos que saber es qué queremos evaluar, ¿no? Es importante, de nuevo, imagínense que tengo una persona que es un genio, ¿ya? De todo, sabe de todo, ¿no? Es un genio, ¿no? Y le digo, oye, hazme una evaluación. Oye, ¿qué quieres, no? ¿De qué quieres evaluar, no? Y qué tipo de evaluación queremos desarrollar, es más, ¿no? Preguntas abiertas, para marcar, ¿no? Yo sé que a veces para marcar es mucho más fácil para corregir, para calificar, pero no sé. Este, por ahí, qué tipo de preguntas queremos hacer, ¿no? O es tal vez un trabajo grupal, no sé, ¿no? Bueno, estas preguntas, pues, las podemos resolver y también después nos podrá ayudar a hacer una rúbrica. Miren, yo tengo un ejemplo que hice, que ahora, ahora les voy a poner. Y ahora les paso el PROM también, para que lo vean, permítanme, que les voy a compartir la pantalla del chat GPT. Es esta, si no me equivoco, sí. Sí, es esta. Es esta, sí. Entonces, ahora voy a ponerle otro PROM, ¿no? Y se los pongo por acá, por el chat, para que lo tengan. ¿Viste? ¿No? Bueno, acá, ese es otro tema, historia, ¿no? Le digo, tengo estudiantes de historia, bueno, tengo estudiantes de curso de historia del primer año de la universidad, ¿no? Y hemos estado estudiando la Segunda Guerra Mundial, y el, y por ejemplo, ahí, creo que era Evelyn quien me decía, aquí estoy especificando más el tema, ¿no? Le decía, y el impacto que tuvo en la economía europea y la posterior recuperación económica, ¿no? Bueno, y el plan Marshall, ¿no? También, bueno, también estudiamos sobre la posterior composición de las potencias mundiales y el establecimiento de Estados Unidos y Rusia como potencias, ¿no? O sea, le estoy dando, acá tal vez el PROM lo podría haber parafraseado mejor, ¿es cierto? Pero le estoy dando un poco más de exactitud, no le estoy diciendo, sobre la Segunda Guerra Mundial y ya, no, no, sino le estoy diciendo exactamente qué temas quiero evaluar, ¿no? Entonces, y, y, y le doy, le mando, y todavía no le he pedido nada, este, pero, oh, disculpen, mmm, sí. Mmm, sí, bueno, todavía no le he pedido nada, pero mira, miren, ya me va dando, me va, me va, este, poniendo algunas preguntas, ¿no? ¿No? Necesito un poco más de información, ¿no? ¿Cuál es el tema? Bueno, ahí, pero no quiero hacer sesiones, lo que quiero hacer es que, le digo, y acá les pongo el PROM de nuevo, les pongo el PROM de nuevo, le digo, por favor, ¿no? Ayúdame a crear una evaluación con cinco preguntas abiertas, ¿no? Para comprobar el conocimiento de los estudiantes sobre los temas que, sobre lo que hemos tratado, ¿no? Y, y acá me va poniendo, eh, algunas, algunas preguntas que me podrían servir, ¿no? El PROM de Marshall, ¿no? Que, eh, por ejemplo, ¿cómo contribuyó el PROM de Marshall a la recuperación económica? Disculpen, por el segundo, ya, a la recuperación económica de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué algunos países aceptaron o rechazaron este plan, ¿no? Entonces, les dando ideas de qué cosas pueden preguntar, ¿no? Pero, además, este, disculpen, pero, además, eh, como que les dan ideas de qué preguntar, ¿no? Pero yo necesito, tal vez, digamos que me parece correcto, me parece correcto, sé que tal vez vamos a cambiar eso, ¿no? La idea es coger estas preguntas, verlas si es que me gustan o no, hasta acá le puedo pedir, oye, la pregunta tres, podrías cambiarla por otra, ¿no? Y cosas así. ¿Sí? Pero, además, como les decía, tal vez necesito una rúbrica, ¿no? Tal vez necesito una rúbrica, entonces yo le puedo decir, ¿no? Quiero, eh, ah, y acá, disculpen, y acá dicen, estas preguntas están diseñadas para evaluar no solo el conocimiento factual de los estudiantes, sino también su capacidad de análisis, ¿no? Y pensar crítico sobre los eventos históricos y su, bueno, y su publicación en el largo del plazo, ¿no? Quiero que vean algo acá. Acá había hecho algo muy similar. No, está acá, creo. Ya, aquí había hecho algo muy similar. Y, igual me dio algunas preguntas, y miren lo que me dijo acá. Mira, estos son algunos criterios, ah, no, disculpa, está acá, ¿no? Recuerda que, digo, recuerda que para, por tratarse, dice, recuerda por tratarse de preguntas abiertas, las respuestas de los estudiantes pueden variar significativamente, ¿no? Por ello, es importante tener claros los criterios de evaluación, ¿no? Y ofrecer, porque, claro, me dice, oye, tienes que tener que tener que tener evaluación, porque cuando son preguntas abiertas, si no tenemos que tener unos criterios, o una rúbrica, tal vez al inicio empezamos a corregir contentos, todo, después de, llegando al, no sé, al examen 20, no sé, después de haber realizado 20 exámenes o evaluaciones, estoy cansado, y hasta es un poco, estar calificando, ya no me presentan buenas las preguntas, entonces, voy a hacer una, una rúbrica, le puedo pedir que me ayude con una rúbrica, entonces le puedo decir, estos son mis criterios de evaluación. No, y miren, les voy a poner los criterios de evaluación. Por favor, ayúdame. Ya sé que no le tienen que pedir, por favor, pero sí, le voy a decir, ayúdame a crear una rúbrica con, una rúbrica con cuatro niveles de logro, de logro para cada criterio. No, pónmela, o pónla en una tabla. Y miren, entonces, le he pedido que me ayude, no, quiero que, tener una rúbrica, de nuevo, es algo inicial, luego puedo yo ir modificándolo, y la idea es modificarlo, es cambiarlo, voy escribiendo según lo que, lo que yo quiera, y miren, me ayuda, me da una base para yo tener una rúbrica y después poder comenzar a evaluar. O imaginen cuando no, no sé, si es que tienen algún asistente que les ayude a evaluar, pues ya saben, entonces puedo tener una nota más, estándar, si es que califican dos o tres personas, puedo estandarizar más la calificación. Les voy a copiar esto en el chat, hay que ver si también no tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, es otro ejemplo de, hace un rato cogimos física, ahora estamos cogiendo algo de historia, y pues otro ejemplo de qué cosas, cómo lo podemos usar, ¿no? Y así, en verdad, es para cada tema. Y nada, y me ayuda a hacer esto. No sé si tienen alguna pregunta, si la quieren ir poniendo por el chat, o vamos haciendo algo. Quiero que ustedes intenten hacer algo ahora de este estilo, ¿no? Una evaluación. Una evaluación de algún tema específico, pídanle la cantidad de preguntas que quieren, traten de ser bastante específicos con las, con las, este, con las, cuando le dicen la evaluación de qué quieren, ¿no? Y veamos qué tal les sale. A ver, vamos, yo los doy unos minutos. Sí, creo que 15 minutos están bien. Y traten de ser, es algo distinto. El otro, una sesión de clase, esta es una evaluación, ¿no? Y puedo hacer bastantes cosas más, ¿no? Pero estos son los ejemplos que quería mostrarles. No sé si por ahí tienen alguna pregunta, ¿estámos haciendo esto? A ver, vamos, vamos, vamos probando. Si quieren, les voy a pasar, les voy a mostrar para, mientras que van haciendo, otra herramienta. Un segundo. Esta es otra herramienta, ¿ya? Que es, este, se llama Bing, es Bing, es como, Bing es el buscador de, o sea, es un buscador, el buscador de Microsoft, Microsoft Bing, ¿ya? Este, ahorita no estoy seguro, creo que sí, solamente funciona en Edge, si tienen una Windows, tienen Edge, y no sé si tienen Mac, creo que también le puedo instalar, pero es el navegador. Así como antes estaba en Internet Explorer, ahora se llama Edge, y, y en Bing, cuando se entran a Bing, acá tienen una opción que se llama Chat, ¿no? Y es, de nuevo, por ejemplo, esto está entrenado, esto, esto usa el modelo también, un modelo que fue hecho por OpenAI, igual, también está basado en GPT, como les digo, Microsoft dio un montón de dinero, y por eso pueden usar esto, ¿no? Este, y entonces, y acá también le pueden preguntar, ¿no? Si quieren también pueden usar este, si quieren ponerlo, de nuevo, necesitan, este, una cuenta de, 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 de Microsoft, si tienen Hotmail, los que tenemos Hotmail, somos un poco, más antiguos, si tenemos Hotmail, nos sirve la cuenta de Microsoft, pueden crearse una cuenta nueva, pueden crearse una cuenta nueva, pueden usar una cuenta de, de Google, para crear esa cuenta acá, sí, si ponen su correo, les va a crear una cuenta con su correo de Google, pueden hacerlo, si quieren también, vayan probándolo por ahí, es otra opción, después vamos a hablar un poco más de, de esta herramienta, pero ahora vamos, vamos creando, y me cuentan qué tal les va saliendo, de Microsoft, de Microsoft, Gracias. 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 Estoy en Google Chrome. Y, por ejemplo, le pedí que armara una evaluación con preguntas cerradas con respecto a la gestión del alcance del PMBOK de sexta edición, ¿no? Aquí me puso todas las preguntas, ¿no? Y, por ejemplo, yo pongo control C. No, creo que se refieren a copiar las preguntas del chat de Zoom. Ah, ok. ¿Se refieren a eso? Sí. Ah, ya, ok. No sé si de repente ahí Freddy puede ser más específico. Si no, igual, pues, como se está grabando igual la sesión, se les va también a facilitar. Así que ahí van a tener todo el contenido de lo cual se está, de toda la interacción como parte del taller. Así que no hay ningún problema. Vamos a hacer algo. Si no me equivoco, ahora podemos compartir los chats. Si no me equivoco, creo que sí. Ah, sí. Se puede compartir. Miren, los voy a poner... Ay, no, sí es medio grande el link. Bueno, ya. Mira, pero este es un link que es del chat que yo acabo de hacer. Sí, sí, por ahí. Bueno, igual ahí queda grabado, pero... ¿Cómo podrías compartirles algo más fácil? A ver, déjame un segundo. Sí. 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 Bien, tal vez les sirve esa página que es un poquito más corta Sí, eso yo lo usaba para codificar Listo Bueno, si los que no pueden copiar bueno, tiene menos letras ese enlace ahí van a encontrar el link que acabo de copiar de OpenAI o de Chagipity Bueno, a ver, veamos ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal les fue? No sé, ahí por ejemplo ya Juan nos pudo mostrar un poco lo que él había hecho No sé, Juan ¿Crees que te sirve? ¿Te ayuda? Sí, o sea las preguntas las preguntas que me dio todas son correctas indicándome cuál era la respuesta correcta ¿no? Algo que sí recalco y es algo que tú también lo has comentado es que necesariamente todo lo que se le pida al Chagipity tiene que ser validado en este caso por una persona como experto Exacto, ¿no? Aún más si es que lo vamos a utilizar que de repente como un apoyo ¿no? Por ejemplo, si es que quisiéramos pues este de repente que nuestra labor para realizar los exámenes sea un poco más más sencilla ¿no? O más rápida Exacto Así es Y eso es justo lo que luego lo vamos a hacer pero quiero enseñarles algo más ¿Qué otras herramientas existen? Yo les enseñé este Chagipity y ahorita hace un ratito les compartí Bings pero quiero que vean algo más de Bings Miren ¿Qué es lo bueno de Bings? O sea no lo bueno sino lo adicional que tiene Bings Bings tiene aquí modos de uso por ejemplo puedo hacer un modo balanceado que es el estándar es balanceado que por así decirlo no es ni tan creativo ni tan preciso ¿Qué sucede? A veces cuando nosotros usamos la inteligencia artificial se vuelve demasiado creativa y nos puede decir cosas que no son del todo ciertas y hay algo acá que les quiero explicar esta al menos para lo que son los lo que son los generadores de texto Chagipity Bing en esta parte no sé Bart y otros lo que hacen en verdad es ir generando palabra por palabra en verdad Chagipity no sabe de qué está hablando en verdad no sabe que se está hablando de tal tema pero si lo está diciendo sí pero es que en verdad lo que está haciendo es generar palabra por palabra cuando él recibe una pregunta interpreta lo que yo le estoy preguntando y según el contexto y lo que le estoy preguntando todos los datos que le estoy dando comienza a generar palabras y lo que hace la inteligencia artificial es decir pongo la palabra por ejemplo no sé miren veamos veamos algo que que este Juan no sé a ti quiero preguntarle ¿no? ¿Cómo ¿Cómo explicarías no sé disculpen cómo explicarías el proceso no sé el proceso de la fotosíntesis ¿no? a niños de siete años ¿no? entonces miren lo que hace acá es que ahorita por ejemplo Bing y esto todo no solamente Bing está recibiendo una pregunta y es más ven que la pregunta la cambia un poco ¿no? cómo explicar la fotosíntesis a niños de siete años ¿no? y lo puse explicarías pero lo va cambiando pero lo que hace acá es que comienza a ver según la pregunta la respuesta entonces por ejemplo primero le pone la ¿no? y literal primero genera la palabra la ¿no? y luego sabe por por este por probabilidad ¿no? cuál es la palabra que debería venir luego según lo que le he dicho ¿no? según lo que le he dicho ¿se acuerdan que le expliqué este modelo que se entrenaba y que van cambiando aurales cuando entra la pregunta va comenzando a analizar cada parámetro y cuál y va analizando cuál es la palabra que viene luego por porcentaje por probabilidad ah oye con un 99% tienes que poner fotosíntesis tal vez por abajo le tenía que poner proceso pero proceso ya no va porque no sé puso la después de la no puede poner proceso tenía que poner el proceso de la fotosíntesis entonces y así van armando cada palabra y eso por eso que cuando les aparece así palabrita por palabrita esto es una animación en verdad pero en verdad lo va haciendo así ¿no? entonces ¿qué sucede? cuando haces este de que sea muy imaginativo muy creativo muy balanceado o preciso es cuánto como que cuánta apertura ¿no? cuánta libertad va a tener como para decir mira este es 90% este es 80% la siguiente palabra pero vamos por el 80% ¿no? o tal vez si es muy creativo por el que tienen 40% de probabilidad ¿no? entonces eso ayuda a que el texto que te dé sea creativo balanceado preciso ¿no? entonces por ejemplo esta es otra herramienta que también y miren lo chévere de acá es que sin yo pedirle por acá me va dando algunos enlaces donde yo puedo aprender más ¿no? puedo aprender más del tema y algunos son cosas en las que se basó ¿no? puedo aprender más del tema y por ejemplo no sé doy clic acá y me lleva a y a fotosíntesis ¿no? la fotosíntesis para niños de primaria ¿no? me da más del tema ¿no? otra cosa y bueno también puedo ponerlo súper preciso ¿no? y le pregunto no sé ¿qué es la fotosíntesis? ¿qué es la fotosíntesis? ¿no? y va a ser tal vez hasta con términos mucho más científicos ¿no? la fotosíntesis el proceso tal ¿no? y es más y como dije que sea preciso miren ah bueno ahorita sigue generando pero tal vez hasta me genera con menos texto ¿no? bueno acá parece que no le podría decir que con tanto tanto texto ¿no? pero ven que me están dando más cosas como tal vez científicas ¿no? te gustaría más saber sobre ese tema cosas así ¿no? entonces hasta si le dan clic aquí les dice este texto lo estoy trayendo de tal lado ¿no? entonces tiene como que es un poco distinto y también tiene el modo creativo déjenme ver voy a tener que volver a repararlo el modo creativo que sí ya es más alucinado pero el modo creativo tiene algo bien chévere miren eh dame una ilustración de la fotosíntesis de la fotosíntesis y miren miren lo que hacen esperemos un ratito que no me hace demorar ¿no? ah no estoy seguro si solamente lo está solamente funciona en inglés suene de función en inglés pero a ver vamos a probar bueno ahí me da una ilustración pero no pero quiero otra vez tendría que poner genera a ver sí ahí no 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 pero ahí le podría poner bueno no sé si normalmente lo pongo en español genera una ilustración de la fotosíntesis veamos sí ya entonces miren ¿qué hace aquí en modo creativo y cuando lo pongo a generar? miren me va a generar una imagen sobre la fotosíntesis y esta es una imagen completamente nueva ¿no? por ejemplo ahí es muy alucinado y ese es muy este como que no sé no es necesariamente lo que quiero pero me serviría por ejemplo para ponerle mis diapositivas de haber presentado ¿no? por ejemplo ¿no? y ahí le pueden poner más y esto es se llama también es parte de Bing se llama Image Creator que yo aquí puedo comenzar a crear imágenes ¿no? puedo comenzar a crear imágenes las imágenes que quiera miren y hace este tipo de de cosas ¿no? y aquí está por ejemplo el 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 prompt que le han puesto para hacer imágenes esta es otra otro tipo de herramientas para crear ¿no? también se pueden crear imágenes bueno pero todo es con el mismo Bing ¿no? con este Bing Chat ¿qué otra herramienta existe? eh Google Bar ¿ya? permítanme que les enseñe voy a ir así aquí sí me voy a ir a permítanme un momento ¿dónde estamos? ok miren yo puedo ir a bar punto google punto com si es que no tienen acceso tal vez vean porque están con sus cuentas de 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 este de de la universidad o donde ustedes estén este y a veces no todavía no han activado el acceso ¿no? pero este es otro este es Google Bar ¿no? eh y le voy a preguntar lo mismo por ejemplo ¿cómo explicarías la fotosíntesis a niños de 7 años ¿no? ¿y qué tiene distinto Bar ¿no? bueno primero es otro modelo entonces va a ser cosas va a ser algo distinto pero además miren ver otras versiones Bar de por sí ya me genera tres versiones distintas si es que esta versión no me gusta voy a ver la otra versión a veces mejor ¿no? esa otra versión ¿no? y voy a ver qué versión es más este se adecua más a lo que yo quiero es este que esto es como lo otro que es más creativo balanceado preciso no simplemente son versiones distintas que yo puedo elegir ¿no? una cosa muy interesante de Bar es que como es del mismo Google está ustedes pueden pasarle aquí archivos de Google de su Google Drive digamos tienen una una hoja de cálculo con datos y le pueden pedir que le haga algún análisis sobre esos datos acá se lo pueden pedir ¿no? y Román ¿y con ChaiGPT lo puedo hacer? también ahora hay una nueva versión de ChaiGPT en la 4 que bueno que es pagado pero también lo puedo hacer pero acá también se puede hacer ¿no? entonces tenemos ChaiGPT tenemos Bing tenemos Bar y por último quiero enseñarles esta les decía que recién salió ayer se llama Cloud2 ya que TalkToCloud si quieren no pueden si quieren entrar simplemente ponen un correo y les mando un código para que cada vez que quieran entrar acepten y pongan el código pero esta salió ha salido recién recién hace poco ¿no? entonces este creo que ha salido si no es si no es el lunes o sea máximo el lunes ¿no? bueno me da algunas cosas que tengo que saber y acá es muy parecido a GPT ¿no? solo que hasta yo le puedo subir algunos archivos le puedo subir un PDF para que analice qué cosas dice el PDF ¿no? le puedo subir un un CCV que es un archivo separado de comas para que también haga un análisis sobre es como un hoja de cálculo ¿no? sobre ello le puedo subir una imagen por ahí también y cosas distintas ¿no? este y si se dan cuenta quiero voy a copiar exactamente lo mismo también habla en español ¿no? y este y acá aquí está una explicación y me da una explicación o sea hacen exactamente lo mismo son distintas opciones que tienen por ahí ustedes las que por ahí les parezca que les puede ir mejor ¿no? pero son esas todas las opciones que por ahora bueno no son todas en verdad hay más pero son las que yo les recomendaría que vayan viendo ¿no? cuando digo otros hay más herramientas de generación de imágenes de generación de sonidos ¿no? que pueden ir buscando ¿no? cuidados y esto sí que ya se me da el tiempo la información es limitada la información que tienen las inteligencias artificiales son limitadas ¿por qué? porque se entrenan hasta cierto tiempo ¿se acuerdan que les dije ¿no? eso del entrenamiento cuesta millones aún para las empresas grandes igual son millones de millones les cuesta entrenar y obtener los datos ¿no? y curar los datos y todo les cuesta bastante por eso no es entrenador CHGPT si no me equivoco septiembre de 2011 ¿no? esta cloud es más reciente pero a cloud le preguntas quién es la reina o rey de Inglaterra y te va a decir que Isabel II porque todavía lo entrenaron antes y cosas así ¿no? tenemos que tener cuidado para datos últimos últimos ¿no? queremos no es que salgan las fechas hasta donde fueron entrenadas esto es algo que quería decirles y es muy importante las alucinaciones las alucinaciones son las inteligencias artificiales todas a menos todas estas de generación de texto a veces te van a decir te van a dar un concepto y tú le dices ¿de dónde salió este concepto? ah es de tal libro te van a decir es de tal libro de tal autor y cuando tú vas y buscas ese libro ese autor no existen o no existe el libro o no existe el autor ¿por qué? porque tiene esto que es alucinaciones se inventa cosas a veces y es por eso y justo lo que comentaba también Juan hace un momento es importante verificar lo que te da el GVT por ejemplo si son cosas que sabemos nosotros ya tal vez ya no tenemos que verificarlas del todo nos damos cuenta realmente leyéndolas pero algunas cosas nuevas siempre es importante verificar ¿no? y lo otro es que ese riesgo que también ponían en uno de los mensajes hace rato eso es un riesgo más que o mejor yo tengo un cuidado que confiar completamente en la inteligencia artificial confiar porque no nos puede dar datos erróneos o tal vez que nos acostumbramos como dicen al facilismo ¿no? de ya sabes que en vez de quedarme dos horas haciendo ahí algo pues lo hago más rápido y ya y ya está y lo copio y lo pego no eso sí creo que así como cuando yo digo que tenemos que nuestros estudiantes tienen que saber por qué están estudiando en verdad que no están estudiando solamente para sacarse una buena nota porque si están estudiando para sacarse una buena nota que plajeen y se logran sacar una buena nota y está bien están haciendo lo que quieren están cumpliendo el objetivo pues sabemos que no es para eso que están estudiando nosotros también ¿para qué estamos enseñando? ¿no? ¿por qué estamos enseñando? eso también es importante y no no enseñamos solamente para ganar dinero a fin de mes sino porque queremos compartir algo más queremos formar a nuestros estudiantes entonces sí simplemente copiamos y pegamos lo que la inteligencia artificial está diciendo no estamos haciendo un buen trabajo ¿no? entonces eso es algo muy importante que también siempre creo de creerlo y sé que como que sí es bastante importante el saber que es una herramienta más que nos ayuda pero si lo de claro solo para alguien que por ahí preguntó para los niños desde cuándo enseñaron esa próxima por así distinta de pensar que para los niños es muy fácil aprender es el problema es el problema es cuando van al colegio y a veces les ponen acá como los caballos y se hacen así las cosas de frente bueno creo que ya ya me estaba pasando el tiempo este nada muchas gracias bueno si tienen preguntas porfa vamos por el chat tal vez puedo responder un par y este no sé sí a ver entonces bueno nuevamente muchísimas gracias Román por tu presentación antes de ir a la ronda de preguntas que en realidad ya nos hemos pasado este un poco del tiempo quizás de repente podríamos tomar alguna aunque o sea como parte de tu dinámica del taller se ha estado se ha estado viendo justamente casi todos los los chats que han estado que han estado este poniendo los participantes pero antes de llegar a eso vamos a pasar una encuesta así agradecemos justamente su gentileza para poderla responder para los que son docentes de la UPC esta encuesta incluye una pregunta al final si es que ustedes quieren que sean que se puedan considerar como horas de capacitación entonces en unos momentos en unos segundos ahorita vamos a lanzarla y debe estar ya apareciendo en su zoom son 42 participantes así que esperamos que todos puedan responderla máximo vamos a dar unos dos minutos como máximo para si es que todavía hay preguntas puedan al menos contestar una y de repente y las que quedan Román te las hacemos llegar por correo para que las puedas responder y luego nosotros igual así como esta grabación todo lo vamos a publicar ok bueno vamos 21 23 van respondiendo 24 26 28 vamos en 32 que algunos ya sean finalmente estamos quedando 37 37 gracias a ustedes gracias a ustedes ok y creo que no hemos llegado solamente a 33 de los que de los que están respondiendo yo no veo que se esté moviendo más ok entonces bueno vamos a cerrar la encuesta y nada nuevamente muchísimas gracias Román y a todos los participantes por acompañarnos en este en este tan interesante taller nos los invitamos a continuar con los siguientes webinars y o talleres nos les compartimos por el chat el enlace al festival para que puedan revisar la agenda e inscribirse en los webinars o talleres de su interés los invitamos justamente a continuar con estos y el enlace se lo pongo ahorita en el chat muchísimas gracias saludo gracias hasta luego muchísimas gracias y Gracias.